Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre, Robros Pedales, vamos a viajar un poquito al pasado, no tan allá, año 2013, un año antes que Kai Greene se desapareciera de la escena de las competencias en el Mister Olimpia 2014, por cierto, amigos, voy a hacer un video sobre ello, cuando Kai Greene toma la determinación de no participar más en las competencias, lo hizo en el 2016, tuvo un desempeño bastante bueno, compitió en tres Arnold Classic diferentes, diferentes locaciones y las tres competencias las ganó, lamentablemente, bueno, después de allí, no, lo volvimos a ver más compitiendo hasta hoy en día, las razones, creo que fue, bueno, dedicarse un poquito más a los negocios, tratar de crear una marca, un nombre y bueno, por allí se ha ido el tiempo y no lo hemos vuelto a ver más. Esta lista de competidores aquí, amigos, de esa participación que tuvo Kai Greene, ganando, por cierto, de segundo lugar, Dester Jackson, tercer lugar, Branch Warren. Eso fue el top 3, de allí para abajo, por eso que ustedes ven, tres competidores allí, lo más seguro que los güeyes determinaron que allí había que poner los ojos más que en el resto de los competidores, porque de Fred Smalls para abajo, realmente, de seguro, no había una competencia fuerte para estos tres chicos. Estoy revisando la lista de los 17 participantes, todos los nombres aquí son bastante desconocidos, no son culturistas que hoy en día o para aquel entonces estaban en la escena de lo que es el fitness de élite, el culturismo como tal de competencia allí donde es el nivel más alto, por eso que le llaman élite. Tony Freeman, ustedes lo ven aquí, él se hizo pro casi con 40 años, amigos. Tenemos a William Bonac, observen, quedó de quinto, Tony Freeman de sexto, Fred Small, aquí lo vemos de cuarto y bueno, el top 3, ustedes están viendo aquí a Kai, Dexter y Branch. Yo les voy a decir algo bien importante, amigos. No es lo mismo cuando ustedes ven a un culturista tomándose una fotografía solo y cuando ustedes ven una comparación sobre una tarima. Es impresionante lo grande que se ve Kai Greene al lado de Esther Jackson. No tanto, igual se ve más grande que Branch Warren, pero no tanto al lado de nuestro amigo de Esther Jackson. Por cierto, Esther Jackson lo caracteriza es su condicionamiento, su balance corporal y por eso es que ha llegado a donde nosotros lo podemos ver hoy en día. A pesar de los años también sigue participando. Pero lo importante, amigos, es entender algo aquí que quiero destacar. Kai Greene, a pesar de no tener unas buenas proporciones corporales, hay cierto desbalance, el condicionamiento es extremo. Es uno de los mejores también en toda la historia del culturismo y por ello llegó a donde llegó. Ahí ustedes tienen la casilla de comentarios para que den su punto de vista sobre este top 3. Se despierta de los pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor.